¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ahí estamos, ¿vale? Vuelvo, 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 vuelvo. Gracias, pues. Tiene una zona ahí, por favor. Ahí está bien. Vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo. ¡Así, vamos! ¡Así, dale! ¡Así, dale! ¡Así, dale! ¡Listo! ¡Más, más! ¡Gol! 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 ¡Arriba! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego a finales! Time! ¡Vamos! ¡Pipo! 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 Vamos, 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 vamos arriba, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete! 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 Baila, baila! ¡Púri! ¡No! Felicioso, felicioso! ¡Bien! 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 ¡Si! ¡Van a buscar la última vale! ¡Vamos a ganar, dale! ¡Vamos a ganar, dale! ¡Vamos a ganar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Polo! ¡Otra, Tibu! ¡Otra! ¡Corre! ¡Corre, equipo! ¡Increíble! ¡Al Barça, es más difícil! ¡Increíble! Y así que no estuve jugando ya porque si no lo ganábamos. ¡No lo ganas! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A la página! ¡Venga, todo! ¡Venga, venga! Los jugadores que quedan en el campo nada más. ¿Quién quedó en el campo? Muchachos, acá los que estaban afuera no pueden patear. Tres y tres, vamos a aquel lado. Capitanes. Arrancamos. Arrancamos. Arrancamos parlando. Arrancamos parlando. Arrancamos. Arrancamos. Abranca. Ahí, ahí, ahí. Dale, vamos, Chulín, vamos. Dale, Chulín, comételo, dale. Dale, Nico, dale. No sabe, no sabe, no sabe, no sabe. Dale, dale, dale. Vamos, Chulín. Vamos, Chulín. Dale, dale. La tenés vos, la tenés vos, mirá. Ahí, cuando está la línea. Esa cortadita, mirá atrás de tuyo. Vamos, Feli. Fuerte, eh. Mándele peines, eh. Dale, eh. Vos sabés, ya lo tenés en la cabeza. Ya lo tenés en la cabeza. ¡Vamos, Feliz! ¡Huelga de la luna! ¡Dale, papá! ¡Giricacho! ¡Multilada! ¡Felizia! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Churín! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Churín, que sabés! ¡Dale! ¡Vamos, guacho! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya lo tenés! ¡Ya lo tenés! ¡Vamos, guacho! ¡Vos sabés, Churín! ¡Vos sabés, Churín! ¡Viva la luna! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, que la cuelga! ¡Vale, que la cuelga! ¡Dale! ¡No sabe, no sabe! ¡No sabe! ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale, Churín! ¡Vale, Pauco! ¡Vale! ¡Vamos, Pauco, tranquilo, tranquilo, vamos! ¡Tranquilo, Pauco! ¡Vale, dale! ¡No fue, Pauco, complejo! ¡Ya sabés a dónde! ¡Ya sabés! ¡Así que va a jugar en el banco, igual, como siempre! ¿Y dónde, Juan? ¡Bien hace, vosotros! ¡Ya sabés a dónde! ¡Tranquilo! ¡No te comes! ¡No hay que ver, Pauco! ¡Vale, Pauco! ¡Vale, Pauco! ¡Vale! ¡Vale, Pauco! 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 ¡Vale, Pauco, Pauco! Gracias por ver el video.